¿Cuántos jugadores estáis trabajando? Y bueno, de momento el nivel está siendo muy bueno, el trabajo está siendo muy bueno, las chicas están con muchas ganas y muy contentos. Me imagino que el tema del corte será uno de los, como el resto de tus compañeros les he preguntado, será un tema, digamos, el más doloroso de todos. Sí, al final es complicado también poder decidirnos, pero bueno, es algo que tenemos que hacer y bueno, decisiones que tendremos que tomar. Y bueno, ¿cómo afrontamos el campeonato? ¿La preparación bien, por lo que veo? ¿Con espíritu? ¿Con muchas ganas? ¿El campeonato cómo lo afrontas? Con muchas ganas, yo creo que al final es una experiencia que algunas ya han tenido cuando han sido minis, otras que ahora mismo todavía están en la lista, pues no lo han tenido. Pero bueno, yo creo que al final tiene que afrontarlo con ilusión y trabajar para que nosotros lo veamos cada día y de momento está siendo así. ¿Opciones? Me imagino que todas las del mundo antes de empezar. Ah, pero siempre hay que ser optimista, luego ya veremos dónde nos colocamos nosotros, pero bueno, en la línea que estamos trabajando la verdad que somos optimistas en ese momento. Y bueno, y luego a nivel personal, Aritz, ¿qué es lo que se quiere llevar de ese campeonato? Es una pregunta que siempre hago. ¿Qué es lo que se quiere llevar y qué es lo que se quiere llevar de estas jornadas de entrenamiento? No, al final, mira, por ejemplo, para nuestro grupo técnico es la primera experiencia que tenemos, es algo que nos está gustando mucho y nos parece, no sé, un reto que nunca tienes, porque al final no es como llevar un equipo y la verdad que está siendo muy bonito. Además conoces jugadoras de todo Euskadi y hemos estado trabajando con ellas y es bonito luego también encontrarte de las canchas con ellas otros días en las gradas o cualquier lado. Muy bien. O sea que, vamos, tienes claro que va a ser una experiencia que vas a intentar disfrutar y que tus jugadoras disfruten a tope, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es nuestro primordial objetivo, que ellas disfruten, que nosotros lo hagamos con ellas y luego seguramente que los resultados vendrán si lo hacemos muy bien. Pues nada, Aritz, muchas gracias y a trabajar. Gracias, Aritz.